Arme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios Quiero dormir para despertar en un universo paralelo Un refugio en otra dimensión Si estamos luchando solos y no podemos ganar Y si todo estaba claro antes de comenzar Si este es el camino que debimos transitar Si esta fue mi voluntad Arme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios Quiero dormir para despertar en un universo paralelo Un refugio en otra dimensión Llévame muy lejos por favor Si debo mirando al cielo en contra de la gravedad Si debo partir de cero y no sé por dónde empezar Lo único que pido es no volverme a equivocar Arme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios Quiero dormir para despertar en un universo paralelo Un refugio en otra dimensión Llévame muy lejos por favor Y a refugio en otra dimensión 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 Llévate muy lejos Por todos mis recuerdos Llévate muy lejos De este país Por favor Gracias por ver el video